Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os vamos a presentar toda la nueva colección de Gobic para esta temporada de verano del 2022. Como sabéis, Gobic es una empresa española ubicada en Yecla que está rompiendo todos los esquemas del tilismo, tanto patronajes como perfección de tejidos y está innovando muchísimo, dando una calidad en sus prendas, como a la altura de Fogacar que obviamente lleva Gobic para ganar todas sus competiciones. Todo el equipo Mirage, todo el equipo de Alberto Contador, comenta todos, confían en Gobic como es una empresa así de potente y una marca que está marcando una tendencia y un antes y un después en el tilismo. Así que preparaos, te vienen muchas novedades. Vale, la gama empieza con el modelo Star, ¿vale? Sabéis que el modelo Star que es uno de los maillots más anatómicos, no es tan apretado, es un confort digamos más confortable, ¿vale? Es un confort más anchito para un tinguista más popular. Hay poca variedad porque es un maillot que apenas han modificado sus tejidos. Lo que sí que han mejorado mucho son colores, ¿no? Han inventado mucho los colores con la nueva tendencia. Pero a nivel de calidades seguimos prácticamente igual. Lo que sí que ha cambiado y además muchísimo es el CX Pro, el maillot más vendido de toda la colección de Gobic, el CX Pro, que en este caso la han hecho la versionada del 2.0, que han hecho una mejora muy sustancial. Sabéis que los maillots de normal siempre van con paneles. En este caso han modificado los paneles, tanto frontales como laterales o traseros, ampliándolos y cambiando sus dimensiones para mejorar todo lo que es la aerodinámica y la transpirabilidad. En este caso, por ejemplo, si os fijáis, a la altura de la manga el pecho está mucho más metido para adelante, haciendo que sea muchísimo más anatómico y la manga que sea un poquito más larga. Después lo que son las mangas y la parte inferior también ha sido modificada, haciendo así que se quede mucho más ajustable. También muy importante es que todos los materiales que están utilizando ahora son ya materiales reciclados, con un poco la filosofía que llevan ahora prácticamente casi todas las marcas y sobre todo que Gobic está intentando implementar en todos sus tejidos. Y bueno, lo dicho, ya sabéis que hay mucha variedad de colores porque es uno de los maillots que más tendencia va a tener. Continuando con la dama, tenemos el Mayotte Attitude, en este caso Attitude 2.0, seguiendo también con la tendencia, colores muy renovados, con muchísimo estilismo, porque sabemos que el departamento de diseño de Gobic está muy desarrollado. El modelo Attitude, sobre todo, ha tenido una diferencia que la parte delantera, os acordáis como en anteriores vídeos, que desguazábamos un poco los maillots, es muy parecido al CX Pro, la anatomía del maillot es muy muy parecida, además le han hecho, como anteriormente hemos comentado con el CX Pro, también la entrada del pecho un poquito más cercana, para implementar una manga más larga. En este caso, la manga de Attitude es un tejido diferente, también microperforado, como veíamos el año anterior, pero en este caso no es tan transparente como el del año anterior. Después también la terminación, lo que han hecho es darle como, en vez de silicona, le han dado un pliegue con punto para que no presione, y le han puesto una tira de silicona oculta dentro, como una especie de goma, para que no se mueva bien el mayor. Después, por otro lado, la parte trasera es muy muy parecida, sí que han implementado bien lo que son las tiras del nuevo sistema que implementaron ellos y patentaron, para que no se saltaran los objetos de los bolsillos. Y bueno, decir que también han sacado varios colores, como estos tres, que también pensamos que va a tener buena acertación en toda la gama. Y por último, el Mayotte, que quizá más eliquista de la marca, el modelo Carrera, en este caso Carrera 2.0, donde vamos a diferenciarlo y vamos a comentar las mejoras sobre el del año pasado. Este Mayotte, además, ya existía el año pasado en este mismo color, sí que es verdad que el del 2022 le han hecho una franja amarilla, anaranjada en el pecho, también porque tuvo algo de críticas que se transparentaba muchísimo. Sí que es verdad que este tipo de Mayotte, acordaos que tiene un sistema de tallaje que es Perfect Fit, que es muy muy apretado, con lo cual se recomienda para ciclistas muy muy ciclistas, muy experimentados, porque no deja nada a la imaginación, se enseña todo. Tiene lo que es la parte anatómica de las mangas también muy entrada, ¿vale? Y si os dais cuenta lo que son las mangas, es muy parecida a la del año anterior, que es micro perforado. Lo único que, al finalizar el puño, sí que es muy parecido al modelo Atitude, que es un tejido diferente para que no presionara, igual que el año pasado presionaba, este año no presiona tanto el final de las mangas. Por lo tanto, ha mejorado acabados de las mangas, que es el mismo tejido que el cuello, para que sea un poquito más fácil de poner, y la parte inferior, para que quede bien ajustado a la altura del pubis, todo este tejido, que también es diferente, un poquito más elástico, y también mejora muchísimo la parte de la silicona de terminación del maillot, que también para que no se mueva el maillot. Y en este caso, en este año, han mejorado, modificando cuatro colores de la temporada. Hay cuatro maillots, carrera 2.0. Muy recomendable. Os voy a presentar el culote Absolute, como sabéis, y ya todos lo conocéis y conocéis Gobi, el culote Absolute tiene que ser, es el más vendido de todos los tiempos. Además, un culote que calidad-precio está más que bien, es competencia de muchas marcas, muy elitistas y a un precio muy accesible. El culote Absolute, a diferencia en esta versión, ya es la 5.0, la diferencia sobre todo es, con los puños, lo que han hecho es hacer un puño un poquito más largo, de 60, microperforado, con otro tipo de tejido que es mucho más ventilado y más transpirable, y han hecho una especie de siliconado, tanto interior como exterior, para que no se mueva en ningún momento el culote. Lo que son los tirantes, sí que se mantienen, porque el año pasado funcionaron muy bien, y la badana seguimos con la Elastic Interface, la K10, que es una badana más que perfecta para hacer más de 5 horas sin ningún problema. O sea, es un culote que sigue la tendencia, o sea, seguimos igual con tendencia. Lo único que este año sí que han metido cuatro colores, como veis es un color gris y también está en verde, en rojo, en verde, perdona, en negro y en azul. Bueno, ahora sí, os presento un pasito más en la gama de culotes. Está el Absolute, ya había comentado antes, pero el Absolute Revolution es un poquito más elitista, muy cerquita del Gravity, con la misma tendencia, un corte muy anatómico, también con varios paneles, el panel reforzado, toda la parte púrbica, que hace que tenga menor rozación, o sea, rozadura, en la parte de las piernas, protegiendo así todo bien la parte que se pueda, digamos, dañar del culote. La parte exterior es con un tejido un poquito más duro, un tejido más duro, y lo que son las terminaciones viene también con un acabado con otro tejido, que es siliconado, pero es siliconado muy minimalista, donde, si veis, está la marca y unas barras muy horizontales, para que no se mueva ni un milímetro el culote. Este culote es la única variación que tiene con el Absolute Norman, el Absolute Revolution, digamos que el acabado es más gravitero, es la única mejora que tiene. Y sí que los tirantes sí que son los mismos que el Absolute. Es un Absolute, además, que va a venir en dos colores, muy recomendable. ¡Gracias!